Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Obriones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que se transmite todos los días martes para su interés, como siempre recibimos los mensajes por redes sociales que nos hacen llegar a ustedes y estimula nuestro trabajo. Hoy tenemos un programa muy especial, es muy especial porque vamos a hablar de una de las carreras más importantes tal vez en el momento actual en el mundo y que sin embargo nos han pedido profundizar más sobre lo que hace esta carrera. Así que hemos invitado a Cecilia Condo, trabajadora social, PHD, doctora. Gracias Roberto. Cecilia Condo que trabaja ahí, también a Carlos Beccar, que es... Julio. Perdón, Julio Beccar, que es el coordinador de admisiones de la carrera y son personajes muy conocidos y muy queridos aquí en la universidad. Cecilia es mi amiga personal hace muchos años y yo trabajé con ella, trabajamos juntos en trabajo social y esta es una carrera icónica. Cecilia, gracias por aceptar nuestro... Con mucho gusto. Julio, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Cecilia, una primera pregunta para ponernos en contexto es, ¿qué te hizo trabajadora social? ¿Por qué te dedicaste al trabajo social? Bueno, yo creo que como profesión es una misión para transformar el mundo. Lo hacemos cambiando a la gente, a las familias a las que pertenecemos, a las instituciones, a los territorios, a las relaciones que hay entre todos estos. Y entonces lo hacemos para garantizar el cumplimiento de derechos y para mejorar la calidad de vida de las personas sobre todo. Hay muchos objetivos dentro del trabajo social, pero yo creo que ese es el objetivo fundamental. El que te hizo a ti trabajadora social. El que me hizo a mí trabajadora social. Bueno, pero para los que no la conocen, Cecilia Condo además es una investigadora de alto nivel y una docente pues a la que admiramos mucho. Julio, trabajo social le ha encargado a usted el tema de admisiones, ¿verdad? La gente en general, los chicos que van a graduarse en colegios, ¿conocen de qué se trata esta carrera? ¿O usted ha encontrado gente que desconoce por la existencia, por ejemplo, de una carrera tan noble como esta? Yo creo que en general se desconoce bastante el trabajo social. Algunos conocen de oídas, porque tienen algún familiar, porque alguna vez lo atendió un asistente social. Pero la carrera, en todas sus dimensiones, en todos sus alcances, hacia los demás y hacia uno mismo. Porque la carrera no solamente es la profesión. No solamente a través de la profesión buscamos cambiar un poco las cosas, mejorar el desarrollo de las personas, sino que también la misma profesión nos transforma a nosotros. Nos hace personas con una mirada muchísimo más amplia, con una aceptación de las diversidades, muchísimo más grande de la que uno por ahí empieza. Yo siempre digo que después de mi familia, que es lo más importante que tengo en la vida, lo más importante es ser trabajador social. Porque uno siente que, como te decía recién, recién, que puede aportar algo a cambiar algo de este mundo. Y si además, haciendo eso que uno, como decía recién Cecilia, es como una misión que uno siente. Además, uno puede vivir de eso, como que se combina perfectamente. Y a propósito, Cecilia, el tema en trabajo social es que la demanda realmente supera la oferta. O sea, hay mucha demanda de personas preparadas para gerenciar el campo social. Y sin embargo, hay poca oferta. Las universidades, son pocas las universidades que tienen esta carrera, como la nuestra, ¿no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Esa es una pregunta que hemos intentado responder desde hace muchos años. Como ciudad, en Guayaquil, específicamente, somos en sí la única universidad que oferta trabajo social. En ciudades cercanas sí hay, como por ejemplo Milagro, y otras ciudades un poquito más lejos. Pero también hoy hay mucha oferta también virtual, en línea, o a veces modalidades híbridas. Entonces, aunque uno esté físicamente en Guayaquil, San Borondón, Durán, etcétera, uno puede estudiar desde cualquier lugar, ¿verdad? O sea, puede estudiar universidades que están en otros lugares. Hay una demanda muy alta, como la que tú dices, en ciudades como las nuestras, Guayaquil, que es una ciudad muy comercial, muy productiva, hay una alta demanda para todo lo que tiene que ver con las empresas. Además de eso, hay muchísima demanda en todo lo que tiene que ver con la protección, con el sistema de protección de derechos, sobre todo personas en situación de vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria. Y sin embargo, como tú dices, la oferta es poca porque hay estudiantes que vienen, digamos, estudian, pero para otras carreras hay muchísima más cantidad de estudiantes inscritos. Nosotros creemos que, de todas maneras, como profesión, como país, aún no somos tan numerosos y entonces no logramos visibilizarnos como profesión. Y entonces hay personas que no le ponen nombre a la profesión, no saben qué se llama trabajo social. La persona que está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? El que está protegiendo los derechos, el que está ahí en el hospital o en la escuela, en los DC, creen algunos que somos psicólogas, por ejemplo. Otros creen que somos otras cosas, como por ejemplo la licenciada, puede ser hasta de enfermería, porque no tienen claro el nombre. Entonces, a veces somos un poco invisibles como profesión. Yo creería que ese es uno de los factores, no el único, evidentemente, pero de que da razón. Es impresionantemente importante, amigos, porque yo he tenido, yo fui profesor de esta carrera y algunos de los alumnos realmente brillan, ¿ah? Total. Y los sueldos son sueldos bastante representativos comparados con otras carreras. Es decir, es una carrera importante. Es una carrera que usted debe pensar en convertirla, digamos, en conversar con sus hijos para ver si es que esto para ellos significa importancia y me parece que sí. La carrera de trabajo social, mi querido Julio, tiene abierta ahora sus inscripciones, ¿verdad? Cuéntanos un poco del proceso de admisión. El proceso de admisión es súper sencillo. Hay que venir acá a la universidad, inscribirse, dar un examen de admisión. ¿Lo pueden hacer por la web? ¿Lo pueden hacer por la vida? ¿Tienen algún proceso por la web, no? No. ¿Prefieren que sea presencial? Es presencial. Y si uno quiere estudiar a distancia, tiene que referirse a un centro de apoyo de la universidad cerca del lugar donde uno vive. Pero el proceso de admisión es súper sencillo. Es inscribirse, hay un examen de ingreso, nosotros los preparamos para ese examen de ingreso, dan el examen, ya quedan dentro de la carrera y después empieza la matriculación en abril más o menos y en mayo empiezan las clases. Así que es muy muy sencillo. Los requisitos son mínimos. En principio para anotarse solamente hay que traer la sede de identidad y nada más. Después se le piden alguna documentación más complementaria. Pero nada más. Es cada más sencillo inscribirse en la universidad para esta carrera y para las otras, pero para esta carrera también. Correcto. Bueno, y como vemos, el trabajo social, que es esa instancia en la que se, en equipo, se elabora porque, por ejemplo, mucha gente no sabe, Cecilia, que es necesario que haya un trabajador social en los equipos de los colegios. En los meses, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar enseguida porque ya me están diciendo que tenemos un corte para el primer segmento, ya continuamos en el segundo y luego seguiremos hablando con Cecilia Conde y Julio Bécar sobre la importantísima carrera de trabajo social en la Universidad Católica. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa en este segundo segmento. Esta entrevista para que ustedes puedan escuchar de viva voz de la doctora Cecilia Conde, que es maestra, docente de la carrera de trabajo social, ya no se llama escuela, en la universidad. Hay una terminología del CEDECI, del CES, de la carrera de trabajo social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y Julio Bécar, que es el coordinador de admisión de esta carrera, ambos docentes de la carrera de trabajo social, y que es icónica, ¿no? Es la única que existe en realidad en toda la provincia, aparte de la Universidad Estatal, que también tiene una, pero en milagro, ¿no? La Universidad Estatal de milagro. Pero acá la nuestra es una carrera de altísimo nivel que tiene ya 60 años de presencia y que ha dado estupendos profesionales. Entonces, en el área, en el área, lo que yo me doy cuenta, querida Cecilia y estimado querido Julio, es que el trabajador social, el licenciado en trabajo social, tiene una gran posibilidad de inserción laboral en todos los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa. ¿Cómo están allí? ¿Qué hace un trabajador social en una empresa grande? Digamos que en términos generales están dentro de lo que es el área de bienestar. El nombre ha ido cambiando, ¿no? En sus momentos ha habido, ha sido recursos humanos, talento humano. Nosotros le llamamos más bienestar porque más se acoge a un poco al trabajo nuestro. Pero dentro de eso, del área, digamos, está encargado de asegurar el bienestar de los trabajadores. No solo el trabajador o la trabajadora, sino también, por ejemplo, en su vínculo con la familia. Porque siempre hay una situación de una necesidad de conciliar trabajo con familia que no siempre es posible por los horarios, por la carga de trabajo, por la demanda, por el estrés. Entonces, ahí está el trabajador o la trabajadora social mediando entre los trabajadores y las familias. Ya sea la pareja, ya sea con los hijos. También en el mismo interior de la empresa, porque también hay situaciones en los trabajos, a veces conflictos, que requieren un poco la mediación, la presencia del trabajo social, ¿no? Para poder mejorar el clima laboral. De allí, también en las empresas se trabaja, por ejemplo, cuando la empresa sobre todo está en el área agrícola o rural o zonas un poco más apartadas de la ciudad, con comunidades de los territorios aledaños, ¿ya? En programas de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, ¿no? Que no todas las empresas lo hacen, pero las grandes o las transnacionales sí están más conscientes de su rol, de su responsabilidad como empresa y llevan adelante programas en los que Trabajo Social también está participando. Entonces, son como de los principales roles que cumple el trabajo social dentro de las empresas. En una empresa, ¿no? En una empresa común, corriente, no tanto con una empresa específica que también vamos a hablar. Julio, entonces, en estas organizaciones les piden perfiles a ustedes, ¿verdad? Claro. Les piden perfiles. Les dicen, recomiéndenos a alguien y sí existen perfiles porque, como reiteramos, la demanda supera la oferta. Sí. Claro. Pero, ¿decisión las empresas? Bueno, en las empresas en general, Cecilia ha mencionado el tema de la responsabilidad social. Eso es algo que es inherente a toda empresa. Debería ser así por ley. Muchas lo cumplen. Y en las empresas en las que trabajan en los trabajos sociales, nos encargamos nosotros de esos programas, de diseñarlos, de implementarlos y de gestionarlos, ¿no? Y, también relacionado con lo de las empresas, me parece que también es importante mencionar que, si bien nos contratan para trabajar en el área de bienestar de los trabajadores, que pertenecen al área de recursos humanos, muchas veces y muchos exalumnos y exalumnas nuestras, asumen también el papel de gerentes de recursos humanos, ¿no? Porque, bueno, porque nuestra formación y nuestros perfiles son muy amplios, ¿no? Tienen una mirada de la realidad muy amplia. Sabemos trabajar en equipos, sabemos gestionar equipos. Entonces, bueno, cuando las empresas se dan cuenta de eso, muchas veces el trabajador social es el que asume la responsabilidad del área de recursos humanos, ¿no? Y la gerencia de recursos humanos, muchas veces. Qué interesante, ¿no? Porque una de las cosas, amigos y amigas, que ustedes deben tomar en cuenta para recomendar a sus hijos, es lo que nos están diciendo nuestros amigos de la carrera de trabajo social. Es decir, un trabajador social formado en la Universidad Católica tiene un nivel tan alto, intelectual y operativo, que es capaz de trabajar en diversos ámbitos, aspectos y, por tanto, nunca va a dejar de tener trabajo. Esa es otra cosa importantísima. Nosotros decimos, porque somos humildes, que el 95% de nuestros estudiantes ya están trabajando aún antes de terminar la carrera. Somos humildes porque creemos que el 99%, pero bueno, decimos 95% para no exagerar. O se va a formarse a otro lado. O que está en otra cosa, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, si tú no fueras a trabajar social, estarías investigando, porque tú estarías en esa área. Sí, también. Es el complemento. Exacto. Pero, sí, sí. Pero, tomando esto que decías, yo creo que una de las riquezas enormes también de nuestra profesión es la diversidad de campos en los que podemos trabajar. Porque las empresas es uno, muy importante, pero no es el único. Podemos trabajar también en los colegios, en los DS, por ejemplo, o encargándonos de la red social de los colegios y también de la responsabilidad social. Podemos trabajar en los hospitales, o trabajamos, mejor dicho, en los hospitales, en la gestión pública. He trabajado muchas veces diseñando políticas sociales y gestionándolas. Podemos trabajar también en juzgados. Oye, hubo un ministerio de bienestar social. Claro, antes eran ministerios. La primera ministra fue una trabajadora social. Correcto. Por favor, una trabajadora social de aquí, de la Universidad Católica, la señora Margarita De Armijos. De Armijos. Fue la primera mujer ministra en la época del presidente Roldós. Es la verdad. Correcto. Bueno, en mi país también. La anterior ministra de bienestar social del país era una trabajadora social. Sino que ese ministerio aquí ya se transformó, ¿verdad? Sí. Ahora es Ministerio de Inclusión Económica y Social. Donde también hay muchos trabajadores sociales. Evidentemente. Nuestros, sobre todo de altísima calidad. Entonces es un gerente social. A mí realmente me llamó mucho la atención mi experiencia en hospitales. La manera como el trabajador social hace ahí su labor es impresionantemente importante para el paciente, para la medicina. Yo tengo enormes agradecimientos a los trabajadores sociales, sobre todo por la estancia de mi padre en el hospital Bernaza. Saludo con afecto a las trabajadoras sociales del hospital Bernaza que lo dieron todo realmente. Entonces, para mí ahí está la clave, ¿no? Esta capacidad humana de preocuparse por el bienestar de la gente. Una cosa, ahora en la pandemia, entonces, que tenemos tantos problemas de estrés postraumático y de otros problemas que afectan el bienestar, los trabajadores sociales son mandatorios. Por supuesto. Vamos a ver eso en el tercer segmento porque ya me están diciendo que hay que cortar. Entonces, vamos al tercer segmento para que nos hablen sobre el bienestar social actual después de la pandemia y el trabajo social. Ya regresamos, amigos. Gracias. 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 ¿ האihesta or 거죠? Gracias. icate 그런ico traté. Gracias. Porque no teníamos la posibilidad de entrar a los domicilios ¿no? Ni la gente podía salir a pedir ayuda. entonces se buscaron formas alternativas. Nosotros incluso como Carrera, buscamos formas alternativas de dar apoyo, digamos, psicosocial desde afuera, en línea, por teléfono. Haciendo redes hasta con los mismos estudiantes. struck out. nuevas problemáticas, problemas de salud mental, digamos, siempre ha habido ansiedad, siempre ha habido depresión, pero no con tanta frecuencia, no en niños, no en adolescentes, no en gente joven y en adultos mayores, que es una etapa en la que generalmente tienen ya situaciones de, no solo de Alzheimer, sino también por ejemplo ansiedad y depresión, pero como que se agudizaron y las familias en esos momentos, que además cumplían múltiples roles, porque además de mantener el trabajo, tenía que lidiar con la cuestión familiar, manejar la cuestión educativa de los niños, porque la mayoría de la responsabilidad quedaba en mamá o papá o de la persona cuidadora, además cuidar a los otros miembros, por ejemplo, si hubieran adultos mayores, entonces nos volvimos, los miembros de las familias adultos sobre todo, tuvimos que asumir múltiples roles simultáneos, porque ahí mismo estaba conectado en la clase y estaba uno contestando el trabajo y estaba viendo que los demás estén, entonces aparecieron nuevas problemáticas, que en donde nosotros evidentemente hemos tenido y tenemos un rol importante, ligado obviamente con otros profesionales acompañándonos, pero sí, la familia se volvieron espacios ya combinados, entre trabajo, estudio y familia mismo, entonces hubo situaciones totalmente nuevas, que estamos ahora también atendiendo, digamos, porque toca seguir. En el campo de la familia y en el campo de la gubernamental, en el tema del, porque Adela Cortina hace una distinción entre el Estado y la sociedad, ¿no? En ese aporte que el trabajo social hace al Estado, hay muchos trabajadores sociales que están diseñando políticas sociales. Claro, ese es uno de los campos también. Se habla mucho de que hay carencias de políticas sociales, tal vez sea porque lo están haciendo gente que no sabe. Exactamente. O sea, yo coincido con lo que estás diciendo. Creo que en el gobierno, en el diseño de políticas, nosotros podemos aportar mucho más todavía, lo que pasa es que nos tienen que llamar, pero muchas de las políticas sociales están diseñadas por trabajadores sociales. Y una cosa interesante que vos mencionabas recién, y que además hoy está en la agenda pública, en los medios, en todos lados, el tema este de la violencia y el incremento de la violencia y, bueno, todas estas cosas. Y las soluciones que se buscan a eso son necesarias, ¿no? Mejor la seguridad, bueno, algunos dicen bajar la edad de... ¿De violación? No, no, en eso estaba yo pensando. No, 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 pero en la que los chicos pueden ir a la cárcel, bueno, un montón de... Es que hay tantos temas maravillosos para hablar, en el tema de las cárceles, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, nosotros ahí en ese tema, en este tema de la violencia, de la delincuencia, también tenemos mucho para aportar, no solamente en transformar en las cárceles, que también lo hacemos, las unidades carcelarias, sino también en buscar las causas por las que suceden, en todas las causas que suceden, ¿no? Y muchas están, muchas causas están en estos problemas sociales de, bueno, de falta de posibilidades, de desmembramientos familiares, bueno, un montón de temas que son los que a la larga provocan muchas veces estas situaciones más violentas y en esas raíces de los problemas nosotros tenemos mucho para aportar, ¿no? De hecho, trabajamos ahí, nosotros trabajamos con la familia, trabajamos con la injusticia, trabajamos con la pobreza, trabajamos... Ahí estamos nosotros trabajando y si hubiera muchísimos más trabajadores sociales y otras disciplinas, ¿no? Porque los psicólogos también trabajan ahí, hay un montón de disciplinas que tienen que trabajar o de profesiones que tienen que trabajar. Si hubiera mucha más gente trabajando en eso, en ese tejido social, en la mejora de los lazos sociales y de las oportunidades con las personas, yo creo que también bajaría muchísimo también la violencia, la delincuencia y todo este problema. Claro, porque nos hablan mucho de que hacen falta políticas sociales que vayan coherentes con el devenir del mundo actual, ¿no? Ya se habla de los, o se exige el cumplimiento de los derechos de los seres humanos. Las declaraciones de la ONU, de la UNICEF son mandatorias en muchos casos, sin embargo, no tenemos los recursos humanos que operativicen todas esas cosas que son humanas. Entonces, aquí tenemos amigos, la carrera de trabajo social de la Universidad Católica ofrece todo eso y creo que en el futuro dará mucho más, mucho más que hablar. Así que anímense, vengan a visitarnos, vengan a la carrera de trabajo social, conversen con Julio que los va a atender con toda seguridad, él es el coordinador de admisiones. Si quieren hablar con nuestra bellísima y gratísima amiga Cecilia Condo, también pueden hablar con Cecilia Condo, pueden hablar con Ana Quebeo, con todas las personas que están ahí porque a mí me consta que son personas que abiertas a escuchar y aportar. Entonces, yo quisiera desde este espacio felicitarlos. Y como amigo, como compañero, yo también quiero ofrecer mi contingente para que más y más gente conozca lo que es trabajo social. Estoy seguro que mucha gente en el gobierno ni siquiera sabe lo que significa el concepto de trabajo social. Es posible, no sé si. Sí, algunas personas seguro. Seguramente. Pero es necesario, mucha gente lo que quiere es doctor, ingeniero, abogado, pero realmente estamos saturados, necesitamos gente que haga este tipo de cosas. Vengan con nosotros a la carrera de trabajo social de la Universidad Católica Santiago de Aquiles. Gracias Cecilia. Gracias Julio por haber estado aquí. Amigos y amigas, ha sido un gusto presentarles a ustedes una de nuestras carreras más representativas y más hermosas aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias, un abrazo enorme para todos.